el primer vídeo sobre las legiones de marines espaciales se subió ya hace cinco años y el día de hoy ha llegado el momento de continuar una de las sagas más famosas de todo el canal como no hablando de una de las legiones más importantes en lo que es la configuración de warhammer 40 como ya sabrán y gracias al título estaremos hablando hoy sobre la legión negra conocida también en antaño como los lobos lunares y los hijos de oros la legión negra tiene una particularidad y es que así como los ultramarines son los poster boys de los leales la legión negra vendría siendo la de los poster espero de los malvados de todo lo que representa el caos la locura y la infamia en warhammer 40.000 pero sobre todo en las legiones traidoras de la primera fundación aunque su primarca fue el mil veces maldito oros éste murió durante la reconocida guerra civil que llevó al imperio a un sisma en la actualidad su líder es abaddon el saqueador antaño el primer capitán de los hijos de oros la legión negra es protagonista en la mayoría de conflictos que acontecen en warhammer 40.000 y es que esta legión es la más grande de todas actualmente en lo que a traidores se refiere y para ser una legión que pertenece al caos es sumamente organizada y posee una logística digna de cualquier otro ejército imperial así que no se equivoquen pues la legión negra en la actualidad de warhammer tiene al imperio de rodillas en fin si todo lo que has escuchado hoy te ha llamado la atención quédate porque hoy es el turno de la legión negra recuerda como siempre que esto es el rincón de marco y yo marco estaría a cargo de la narración el día de hoy comencemos cuando los pensamientos del emperador se comenzaron a posar sobre el planeta madre de la humanidad este creó ejércitos para luchar en su gran cruzada el emperador tomó sus nuevos reclutas de las fuerzas que ya había subyugado en la vieja tierra durante lo que se conocería como las guerras de unificación un conflicto que ocurrió en el tardío milenio 30 por otro lado otros se ofrecieron voluntariamente para ser marines espaciales de la décimo sexta sea como sea estos fueron los primeros legionarios de la décimo sexta legión los eternos conflictos y la dureza de la vida en las fronteras marginadas de terra había dado a estos reclutas la dureza necesaria y la independencia que un marín necesita lo que sí guardan los registros imperiales es que la décimo sexta legión luchaba sus guerras de una manera desagradable y amarga quizá en parte gracias a la herencia genética que tenían o porque el emperador así lo quiso pero más temprano que tarde los legionarios de la décimo sexta se convirtieron en sinónimo de guerras súbitas y de asaltos sobrecogedores que mermaban a las posiciones de los enemigos estos marines espaciales perseguían la rapidez al momento de concluir la batalla y una terminación sangrienta de ésta sus ataques eran preventivos pero siempre parte de un conflicto existen sus fuerzas siempre eran enviadas al principio de una batalla para intimidar a las amenazas o bien se utilizaban al final para dar la estocada final a las maltrechas posiciones enemigas de entre las primeras victorias renombradas tenemos la primera pacificación de la luna donde la décimo sexta junto con otras dos legiones lucharon contra el culto selenar reconocido por ser el mejor en ingenieros genéticos desde la época de la gran cruzada hasta el final de la herejía de horus como dato curioso a la décimo sexta legión como dije en la parte de arriba se le permitía comenzar guerras o terminar guerras que sus enemigos ni siquiera sabían que estaban ocurriendo y era su costumbre atacar durante los amaneceres o durante la propia noche aquellos que veían luchar a los guerreros de los lobos lunares relataban que estos no dejaban de batallar hasta que sus balas no se agotaban los guerreros que lucharon estas batallas eran orgullosos con un sentido del humor oscuro y con poca empatía muy poco inclinados al misticismo o a los rituales su agresión era clara en cada acción pero también lo era el autocontrol que tenían para mantener las emociones a un lado en el momento de más necesidad los lobos lunares tuvieron la suerte de ser una de las primeras legiones en reclutar en otros mundos en este caso cetonia un mundo minero con múltiples ciudades colmenas que lamentablemente había descendido a la categoría de mundo salvaje este planeta gracias al largo periodo de explotación al que había sido sometido se había quedado sin recursos materiales y aunque el planeta tenía poco o nada que ofrecer de materiales al imperio sigue tenían algo que el emperador necesitaba a besados luchadores y sobrevivientes por cientos de miles una raza de asesinos endurecidos por el hambre con pocas esperanzas sobre lo que era la vida para cuando el primarca orus lupercal fue encontrado se le dio el mando de la décimo sexta legión y dentro de ella la voluntad de 10 mil legionarios dispuestos a sangrar por orus lupercal el emperador y la gran cruzada con la inducción de la nueva simiente genética de cetonia la décimo sexta fue rehecha aunque los terranos originarios de la legión eran el núcleo de la décimo sexta esta nueva oleada de reclutas trajo consigo individuos con sus propios pensamientos modales educación y actitudes engranadas por supuesto por siglos y milenios de violencia en el mundo del primarca los mohacks y los cortes de cabello típicos de las pandillas de cetonia pronto fueron enraizándose en la idiosincrasia de la legión así como algunas decoraciones personales en comparación a las estoicas y serenas armaduras de los legionarios oriundos de terra otra cosa que se hacía en esta nueva cepa de legionarios era que cuando eran heridos en combate por un enemigo digno se hacían un corte profundo en el casco para los lobos lunares un sistema de estrellas era fácil de conquistar y hacer que viesen la luz de la gran cruzada a menudo atacando un punto estratégico como la punta de una lanza pero en el momento menos esperado las mismas fuerzas de la legión estaban desperdigadas por todo el sistema atacando al unísono y enloqueciendo a las fuerzas enemigas combatiendo miles de frentes al mismo tiempo creo que en este vídeo es menester hablar de la victoria que eclipsó a todas las demás victorias que la décimo sexta había acumulado y es cuando lucharon contra el más grande imperio orco jamás encontrado la cruzada de ulanor fue un vasto asalto contra el imperio del orco urlac urruc allí 100 mil marines espaciales y 8 millones de tropas del ejército imperial lucharon contra los pieles verdes ulanor marcó un antes y un después en la gran cruzada gracias al ingenio táctico de orus y al esfuerzo casi sobrehumano de la legión a estos se les cambió el nombre a hijos de orus y al primarca se le nombró señor de la guerra del imperio sin embargo no todo sería gloria para la decimosexta y su primarca porque después de esto vendría el trágico final que marcó el inicio de una era más oscura en un planeta llamado david en el planeta david el primer capellán erebus y el primarca lorgar elucubraron un plan para manipular a orus y sus regionarios y llevarlos a servir a los dioses del caos en el planeta erbus dio un arma corrompida por el caos a eugene temba antiguo camarada de orus temba fue arrastrado al caos más precisamente al dios de la plaga transformándole en un mutante y matando a todo el ejército imperial y convirtiéndoles en zombies de la plaga allí orus en persona luchó contra el hinchado y putrefacto mutante y aunque orus luchó con todas sus fuerzas y últimamente venció a temba este le hizo daño con su espada y le envenenó más allá de la salvación de todos los apotecarios de la legión sobre cómo traicionó orus al emperador será historia para otro vídeo y cuando hablemos sobre cada uno de los primarcas lo que es cierto es que con la caída del primarca a los poderes de la urdimbre su legión cayó en picada con él convirtiéndolos en nada más y nada menos que adoradores del caos absoluto en los días que siguieron y sobre cómo orus se curó milagrosamente hubo comentarios sobre el cambio de actitud de orus y sobre todo en los legionarios de la décimo sexta la gran mayoría de marines espaciales eran fieramente leales al señor de la guerra y no tuvieron ningún tipo de preocupaciones al momento de elegir el bando en el que estarían en secreto los orgullosos legionarios de la décimo sexta renunciaron a sus votos para con el emperador pidieron su apoyo al primarca y los nuevos dioses del caos la mancha del caos se esparció rápidamente a través de la legión y más temprano que tarde toda la legión estaba corrompida por el caos lo que siguió después fue la época más oscura de la humanidad y los hijos de orus fueron los protagonistas de aquel aciago y amargo periodo la guerra civil rugió por toda la galaxia e hizo temblar todas las estrellas por igual en un conflicto que se extendió por lo menos nueve años las legiones de marines espaciales se dieron terribles golpes las unas a las otras para el momento en el que orus había trazado un camino sangriento por toda la galaxia para llegar a terra los malévolos marines de la décimo sexta le habían seguido con una sonrisa en sus rostros en el caldero de la guerra a ese que el abadón primer capitán de la legión se le dio el honor de atacar a los defensores en el palacio imperial con el asesinato de orus a manos del emperador y la guerra finalmente terminada el imperio obtuvo una victoria pírrica y ganaron si un imperio que se desangraba por mil heridas al mismo tiempo en cuanto a abadón agarró las fuerzas que quedaron con vida de la legión retomó el control del espíritu vengativo y luchó por salir del segmento un solar con lo que restaba de la maltrecha décimo sexta estos tomaron refugio en el ojo del terror mientras las fuerzas imperiales se radicaban a todo traidor que se encontraba en la galaxia en una campaña conocida como la gran purga miles de traidores fueron ejecutados y dejados pudriéndose en millares de mundos para que sirviera de advertencia a las legiones traidoras en cuanto a la décimo sexta ya no eran lo que en antaño fueron pues la legión había sido decimada y ahora sólo eran una fracción de su tamaño real a causa de la ausencia del asesinado orus luper cal la legión flaqueó y los marines espaciales cayeron por completo en la adoración del caos en busca de un nuevo poder invitando incluso a demonios a poseer sus cuerpos y dejando que la disformidad los cambiara por completo mientras todo esto sucedía las otras legiones traidoras atacaron a los remanentes de los hijos de orus mientras tanto el primer capitán de la legión ese que el abadón roto por la muerte del primarca y de alguna extraña manera cansado de la guerra vagó por el ojo de del terror al mismo tiempo los capitanes restantes de la décimo sexta alababan el cuerpo del fallecido primarca e ignoraban la guerra que rugía sobre sus cabezas luper calios era una fortaleza mausoleo donde se guardaba el cuerpo del primarca el cadáver era una fuente valiosa de información genética que contenía muchos secretos más temprano que tarde los hijos del emperador al mando de fabius view atacaron la fortaleza al final la salvación de la legión vino con ese que el abadón quien regresó de su peregrinaje oscuro y vio la batalla en la lejanía el primer capitán se acercó enfermo de tanta guerra a las ruinas de la fortaleza y su legión y uno a uno a veces con paciencia otras veces con furia ciega acabó con los capitanes enfriando su ira en los gritos de sus antiguos camaradas al final sólo abadón quedaba de los antiguos líderes de la legión y demandó obediencia de los rangos más bajos que aún quedaban con vida posteriormente el mismo dirigió el ataque contra los hijos del emperador que habían robado el cuerpo de orus y lo habían clonado acabó personalmente con todos los clones del primarca y al final de la batalla pintó su armadura de negro y renombró a los hijos de orus como la legión negra con abadón al mando y ahora convertida a la décimo sexta legión en la legión negra estos tomaron un nuevo vigor reviviendo la antigua noción de que eran imparables y que nadie podría interponérseles en su camino así pues cuando las partidas de guerra de la legión se unen bajo el estandarte de abadón son prácticamente imparables ahora bien dicho todo lo anterior creo que es momento de hablar de algo que está ligado inherentemente a la legión negra y es que estos tipos bajo la guía de abadón el saqueador han sido los artífices de uno de los planes más ambiciosos de la galaxia la décimo sexta fue elegida quizá por destino o por deseo de los dioses del caos para llevar a cabo las cruzadas negras la legión negra ha estado presente en cada una de las 13 cruzadas negras que han aterrado al imperio y aunque se veían simplemente como ataques masivos provenientes desde el ojo del terror la verdad es que una y cada una de las cruzadas negras ha tenido un objetivo secreto que sólo el propio saqueador y las altas esferas de la legión negra conocían en la culminación de la décimo tercera cruzada negra abadón finalmente logró su objetivo mayor que era destruir cadia la legión negra fue una de las responsables de que la galaxia se partiera en dos gracias a la formación de la gran fisura dividiendo efectivamente al imperio en dos grandes mitades el imperium sanctus y el imperium neus ahora la décimo sexta bajo el mando de abadón busca tomar el control de vigilus un mundo imperial que es uno de los únicos pasajes a salvo a través del guantelete de naki actualmente abadón y la legión negra se aliaron con el demonio bastor y buscan los misteriosos fragmentos de un arma conocida como la llave la cual inicia la campaña de las arcas del augurio en antaño la semilla genética de los lobos lunares era considerada una de las más puras y estables sin embargo con la práctica de posesiones demoníacas han acelerado la mutación de ésta dichas mutaciones en la actualidad se ven como símbolo de orgullo aunque la semilla genética cada vez está más deteriorado sobre el reclutamiento aunque son considerados una legión bastante amplia y numerosa en las guerras interlegionarias sus números fueron decimados el número de legionarios en la actualidad permanece siendo un misterio así como también es desconocido cómo hacen el implante de los órganos a los nuevos candidatos lo único que se sabe a ciencia cierta es que la mayoría de nuevos aspirantes provienen de otras legiones capítulos leales y capítulos renegados según informes de inteligencia para el milenio 41 la legión negra era la más grande de todas las legiones traidoras superando por al menos 10 veces el número de los portadores de la palabra se cree que esto es gracias a la política de aceptar nuevos reclutas de otros capítulos y legiones sin importar a qué dios siguen si es que siguen a alguno en cuanto a la flota para el momento de la décimo tercera cruzada negra ésta había crecido enormemente siendo la más grande de todas las legiones traidoras y comparándose con algunas flotas imperiales además la legión negra está en posesión de la revienta planetas una nave que como su nombre indica oblitera planetas y estrellas enteras así como también múltiples fortalezas negras la nave insignia sigue siendo la espíritu vengativo que era la misma nave insignia que tenía horus en la época de la gran cruzada y de la herejía de horus no queda más que decir que la legión negra es una de vital importancia no sólo para lo que es el bando de los traidores sino para toda la configuración general de warhammer 40.000 este universo no sería lo mismo sin una legión antagonista como ésta en fin si este vídeo fue de tu agrado espero por favor que comentes le des like y te suscribas al canal es gratis además te invito a seguirme en mis redes sociales que son facebook twitter e instagram esto ha sido el rincón de marco y nos vemos en la próxima ocasión chao y